¡Aquí va a ir escrito en Oaxaca, un buen aplauso para los padrinos y los padres de la preparada de los bandidos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que lima Oaxaca! ¡Aquí va a ir! ¡Ah! ¡Ah! , , , , , , , , , el mercado , hay , ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 Un saludo para la gente. Un saludo para la gente. Un saludo para la gente. Un saludo para la gente.